Hola gente linda bienvenidos a un nuevo vídeo con Dating Gamer y hoy estamos con GTA con el final de la misión, lo último era ocultar un auto para esta misión de los capítulos anteriores, vamos a ver qué pasa, bueno bien ya tenemos el vehículo ahora misión superada, ahora vamos a la misión, a ver la misión acá, acá mismo a la misión, vámonos a la misión, a ver vámonos por acá tranquilazo está lejos, está muy lejos, tengo que robarme otro auto porque ese está, ese lo dejamos bueno a ver, a ver, a ver si nos afanamos otro auto rápido, acá tiene que haber, acá tiene que haber alguno rápido, nos toca alguno rápido, dale che no te puedo creer que no pasa ninguno, corriendo no puedo ir, ya tenemos el vehículo que era lo más importante, acá viene uno, es un autazo, bien dámelo, gracias no te puedo creer que me bajo este boludo, no, 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 no todavía eso todavía ahora tengo que escapar de la policía, sin r yo escapar de la policía, me voy el carajo una sola una sola estrella no es tanto ahora sí primera plana no me agarraron la mano o anda y anda esto y está difícil manejar en primera persona no 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 estamos rompiendo todo vamos porque ya tenemos como 10 policía ahora dos policías dos estrellas dale 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 estamos haciendo destrozos por todos lados ni por acá por acá rápido 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 acá a la derecha acá a la derecha no 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 se puede creer no se puede creer más policías más policías vamos derecho pasamos por la puerta de los patrulleros que vean que tenemos huevo carajo vamos seguimos rápido no manejamos nada no manejamos nada hoy finito lo hicimos cuidado cuidado uy nada estás loco no maneja nada este hombre no maneja nada este hombre no 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 estamos haciendo pelota el auto vamos tenemos que llegar primero al lugar de encuentro antes que nos agarre la policía me están tirando por qué me están tirando por qué me están tirando quién me está tirando quién me está tirando estoy tirando a la policía no te puedo creer no te puedo creer no te puedo creer dale correte huevón zona de malandra ahí o sea me estaban tirando zona peligrosa tengo el auto hecho pelota voy a llegar voy a llegar voy a llegar voy a llegar al encuentro rápido 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 me bajo acá y entro corriendo señores entro corriendo dónde está ahí está y dónde están ahí está oh 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 ok ok escucha aquí está el plan ok trevor quiero que tú en esta posición aquí ok estás en la mirada dame una cabeza cuando el carro armado llega ok ok voy a estar aquí en el tronco de paredes en la carretera Franklin tú estás en la calle en el tronco de paredes la esperanza es que ellos sacan de frente a ti cuando lo hacen te vayas a ellos ¡bam! aquí hay esperanza sí después del golpe abrimos las puertas agregamos todo el dinero lo que sea 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 veo un pequeño cajero para casa así que no estoy en la tierra cuando la mierda va a bajar ok cuando la mierda va a bajarla lo que sea te quedes aquí en tu poste los ojos sí tomaremos el riesgo ah las máscaras acuerdan tenemos máscaras tenemos máscaras y trajes ahora sí bueno más de trajes a ver cómo quedamos jajaja buenísimo la máscara que hemos elegido se acuerdan ahora sí vamos a hacer esto vamos 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 tenemos que conseguir el camión de basura bueno vamos empezó la misión eh la gran misión vamos vámonos llegó el camión de basura vamos el camión de basura lo trajimos acá así que vamos vamos a ver la misión en qué consiste la misión por acá vamos 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 no está lejos eh no está lejos esto de la misión eh no está muy lejos acá vamos a doblar acá acá a la izquierda acá a la izquierda está la misión final está la misión final de todo lo que habíamos encontrado se acuerdan bueno por acá lo vamos a dejando por acá paramos acá está Trevor acá está Trevor ahí viene el camión blindado vamos 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 hay que pegarle hay que pegarle hay que pegarle hay que pegarle gira el camión y bloquea los carriles bloquea los carriles ahí está dónde está y ya estoy no entiendo no entiendo no entiendo gira y bloquea los dos carriles acá bien 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 y sube por la vereda bueno ahora con este que tenemos que hacer envístelo vamos oh me encantó me encantó me encantó ya 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 bien lo tenemos bueno vamos y ahora bueno 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 venga estoy estoy que es eso hagamos vamos fuertes traseras del furgoneta vamos rápido 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 tenemos que volarlo vamos 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 Donde, 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 donde nos vamos Por arriba, por arriba, por arriba, bien Bueno, aparentemente tenemos que hacer el aguante, ¿no? Aguantar y matar policías Hasta que, a ver, hasta que, no sé Cómo se desenlaza esto Elimina a los policías, bueno, vamos Hay que disparar y eliminar policías Toman, tome, moreno, tome El cabeza de chanchito nos está limpiando, acá podemos cambiar A ver, vamos a cambiar Ahí va, nos cambiamos Este es Este es Michael, ¿no? Este es Michael, este es Michael Este es Michael Con cabeza de, ahí está el chanchito Ahí está Franklin Muera, 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 muera ¡Mueran policías! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! Ah, vamos a eliminar a los policías Que están en el tejado con Trevor Trevor, Trevor Elimina a los francotiradores Bien Vamos a buscar los francotiradores ¿Dónde están los francotiradores? A ver, a ver, ya, ya, ya Ya lo voy a matar Primero vamos a matar a este Acá tenemos uno No le pego a nada, eh No le pego a nada Ahí No te muevas, no te muevas No te muevas, chiquilín Ahí está, venga Este marchó Este marchó Este marchó A ver A ver, a ver, a ver Bien, bien, bien Ya, tranquilo El puto madero, sí No Pará, pará Vamos a eliminar a los francotiradores Pará Acá hay uno, acá hay uno Toma Tukitis Bien Tinkity Loki Chao Fuera, 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 fuera Fuera los francotiradores Bien Bien, bien, bien Sí, estamos aguantando Hay que aguantar Hay que aguantar Parece el momento Para poder Para poder la fuga Queda más Queda más Queda más Queda más El edificio Dicenme el edificio Arriba Me están cagando a tiro Me voy a cambiar Me voy a cambiar Volví, volví 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 con Michael Con Michael 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 Bala, bala, bala Michael, Michael Vamos a cambiar Nos está tinguñando ahí Yo no sé si nos está tinguñando Porque nos pide que cambiemos A ver, son tantas cosas al mismo tiempo Que hay que leer Porque mi inglés no es tan bueno Como para entender todo Perfectamente Cuando hablan Eso sería mucho más sencillo A GTA le hubiera faltado Que lo traduzcan en español Con toda la gente que lo juega en español Bueno, de vuelta con Trevor Vamos a matar a uno más acá Este Atrás del policía ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Ay, pero no En el caño no le puedo pegar Acercate a la enciga Atrás del carro de policía Sí Tomá Tomá, papá frita Ahora sí Let's go Let's go A ver Volvimos con Michael Volvimos con Michael Acá Esta zona está despejada Está despejada aparentemente Vamos para acá Hacer cobertura Ayudar Ahí despejamos casi todo Despejamos casi todo A ver Para Michael Michael Ahora sí Ahora estamos con Franklin 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 Bien Mantengamos a raya Bien Lo tenemos a raya ¿Y ahora qué? Otra vez de vuelta con Trevor ¿Nos vamos de vuelta con Trevor? No te puedo creer Otra vez con Trevor A ver Creo que tengo que matar a alguno más Oh ¿Y ahora qué? Un helicóptero No, acaba con un helicóptero Bien, bueno Vamos a acabar Ya está Espero que esto sea lo último Esto sea lo último Vamos a ver Dale, dale, dale Si no se queda quieto Es difícil de pegarle Bueno, bueno De caso ¿Por qué no me diste una metralleta o algo? Tomá El piloto O el primero que dispara Vamos a matar al que dispara No, te puedo creer No le puedo pegar Dale, ahí No, le pegué entre las piernas Bueno, uno, uno menos Uno menos Ahí está Ahí le pegamos al piloto No jodas Ahí le pegamos al piloto Ahí saqué al otro del otro lado Bien, bien, bien Piloto Qué bueno está el efecto No, no, no Agarró el control del otro Son dos pilotos Ahora sí No sé dónde le pegamos Pero, uh Qué bueno está el efecto Chau, helicóptero Chau, helicóptero Bueno Ahora sí Ahora sí Lo liquidamos Con la careta de Jason Bueno Está de los maderos Dejate de joder Alguien me está tirando No sé de dónde Mierda Parece que vienen de arriba Las balas Bueno, me voy con Con Franklin Con Franklin Cabezada de chanchito Ah, me tengo que encargar el camión Me voy con el camión Me voy con el camión Bueno, llegó la hora de Bien, genial Me voy con el camión De basurero Y con el camión De basurero Tenemos que seguramente ir Hasta donde tenemos El auto de la huida Bueno, vamos Supongo que tenemos Que ir lo más rápido posible Vamos Tenemos una estrella Con un camión De basurero Está difícil escapar Seguimos Seguimos con la estrella Uy, 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 uy Qué piña nos pegaron ahí Bueno, ahí Ahí zafamos Bien Primera persona Con primera persona Lo vamos a manejar mejor Tomá Pángate Pángate ¿Cómo se ve en primera Persona? A ver, me gusta manejar El camión Tomá Uy, me sacas el dedo No Así que me sacas el dedo Tomá 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 Qué bueno que está ese No A ver Clowning Way En la calle Está bueno manejar En primera persona El camión Le digo La sensación De que Parece más pesado Uy, uy, uy Que se me va 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 En dos ruedas Lo enderecé En dos ruedas Impresionante Impresionante En portugués Bueno Como siempre La ciudad No, se salvó Te salvaste Pibe Te salvaste Que te matara Aquí hay que doblar A la derecha Pizza Whitewood Pizza Whitewood Qué bien Me vino Van a comer una pizza Una buena pizza Para el camión Y comerse una pizza La luz de la luna Mira la luna Y arriba dice Windwood Que vendría a ser Como Hollywood Una cosa así El cartel Allá arriba La montaña Ay Ay Fino Fino Qué fino Lo hicimos Bien Cuidado Por acá Y acá Una dobladita Ya estamos cerca Estamos cerquita Ya estamos cerquita Estamos cerquita Del final De esta misión En tres partes Qué misión Todo lo que tuvimos que hacer Uy Uy Dominamos bien el camión Miren como bajan Los cambios Es una caja automática La que tiene el camión Y va notando Que cuando hace mucha fuerza Pum Baja el cambio solo Y los controles En el tablero Que se ven en el volante Funcionan acorde A los sonidos Que estamos escuchando Muy bueno Están ese nivel de detalles Que tiene GTA Que no lo tiene en otros juegos Un venado Un venado ahí A la derecha Un venado Ya pasó Ya pasó Bueno Vamos Vamos llegando En esta vuelta Ya llegamos Ahí a la izquierda Y vamos a ir llegando Ya está cubreciendo Y voy Este lo llevamos puesto Uy uy Que volcamos No 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 Bien 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 dominado Bien dominado Ahí abajo tenemos el auto Que ocultamos Para la huida Teníamos que haber ocultado Un poco más cerca No Pero No sabíamos Cómo era el tema Así que lo ocultamos lejos Suponiendo Que íbamos a tener Una persecución Mucho más Escabrosa Y no lo tuvimos Porque robamos el camión Y no nos persiguió Ninguna patrulla O sea Con la estrella que teníamos Salimos un raudo Y enseguida Desapareció Porque con el camión Hubiera sido difícil Bueno Vamos a dejar el camión por acá El auto lo tenemos acá A la izquierda Donde hay unas rocas Ahí lo habíamos puesto Ahí lo habíamos puesto Tenemos que destruir el camión Bueno Le tiramos una granada Vamos a tirarle Una granada Y lo vamos a destruir Una granada No podíamos tirar El lanzacuete No granada No Uy No Se me cayó acá Corramos 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 Que boludo Si me matan ahora No 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 Bien 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 Uy Ahora si Que pelotú Que pelotú Tira la granada Bien Ahora si Catapum Bien El camión lo destruimos Y ahora me voy En mi vehículo Guardo la granada Que eso es un peligro Con granada Mi hijo Sos peor que un mono Con escopeta Dale Subite Y nos vamos En el auto Con primera persona Se ve bueno Que lindo que está Los interiores De los vehículos Están muy buenos Funcionan Me gusta Que funcionan Todos los Las agujas Están muy Pero muy bueno Ese nivel de detalle Bueno Hay que alejarse De esta zona Este es el auto De la huida Es un auto De los que habíamos Robado Recuerdan Lo habíamos puesto ahí Y bueno Estamos llamando A Michael Franklin está llamando A Michael Bueno Parece que nos teletransportamos Y a ver en quien caemos A ver A ver A ver Acá venimos Ah Venimos Con Michael Abandonamos a Franklin Vamos a la casa De David David creo que era El que nos mandó A hacer el trabajo Ahí nomás Cerquita Ahí En este par de curvas Llegamos Ahora Michael Podrías cambiar el auto Este auto es una basura Ah no es una basura Pero viendo tanto auto Lindo a la vuelta Ay no te vayas A matar ahora Que ya estamos Custiendo la misión Final Finalish Finish En esta mansión Esta es la mansión De Dave Vive mal Pobre chico A ver No le quiere dar el paquete Jejeje Dale giles A ver Está jugando el boludo Que le bese la mano Pero está mal de la cabeza Interrogator No le quiere dar el fútbol Ah bueno Vamos Nos prometió algo ahí Con Samuel Richard Que nos encanta Pero saben que Ahora cuando salga de acá Me voy a quedar con ese auto Que me encantó Bueno a ver Supongo que La misión La terminamos ¿No? Con todo éxito Bien Misión superada Bueno Genial Superamos la misión Del bloqueo Y Nos apoderamos De eso Que le entregamos a Dave Y cumplimos con este pibe Ahora voy a ver si está ahí adentro Que quería que le besara la mano Le voy a poner una bala a las cejas Para terminar No me voy a quedar Con las ganas Vamos a llamar a Michael A Franklin Hey ¿Qué tal Michael? Hey hombre Escucha Tengo una oportunidad interesante para ti Un conocimiento de Dave ¿Un contacto de FIB? ¿Estás broma? Reláctame El sector privado Muy bien Puede ser lucrativo ¿Por qué no le encontrarte y ver lo que piensas? Ok Ok Sí, sí Creo que lo Ok Yo y Trevor también estarán ahí Te prometo A ver si puedo entrar En una de esas Le vuelo la tapita a los sesos No No puedo Bueno Bien A ver Vamos a ver Qué linda que está No sé si es una Bugatti Que es el auto este Muy lindo Me lo puedo llevar Ah, no puedo Ah, no puedo Entonces si no puedo Te lo voy a volar ¿Qué te parece? Sí Me parece a ustedes Qué agradable que soy No Voy a usar No, voy a usar No, no, no Martillo No, no No Voy a usar explosivos Explosivos Ahí está Explosivos Ah, pero estos no son los que se pegan Yo siempre ando con cosas Bueno, me voy a tirar una granada de acá Con una granada Y espero no tirármela arriba Se termina el asunto, eh No, granadas 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 Ahí está Una granada Se lo voy a Podría haber prendido fuego Una granada está bien Bueno Tomá Ahora sí Bueno gente Si les gustó el video Dejar un me gusta Suscribirse Para ver los próximos capítulos Recuerden Los quiero Y nos vemos en el próximo video De GTA V Eh Se acuerdan que son gameplays Para divertirnos Y para pasar un rato Chau, chau, chau Los quiero Chau